Música Música Que palo es ese mayor mero, que palo Que palo es ese mayor mero, que palo Que palo, que palo es ese mayor mero, que palo Que palo es ese mayor mero, que palo El palo vence la batalla, mi palo es un palo vencedor Mi palo vence la batalla, yo hice un palo vencedor Oye palo moluro, palo ya ya, palo quimbombo No sirve para bandelar Que palo, yo hice un palo, pero, que palo Oye, yo soy Ariane Tronjillo y yo, yo vengo de la victoria Quiero que no andamos noches, oye tírate lo mío Si no te gusta mi amigo, te puedes desendonar Pues vengo con el agua, y mi mamita es un choño Yo moría lejos Que palo, yo hice un mayo, que palo 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 Vamos a cantar una mera Música 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 Sigo Música Que palo Que palo, yo hice un mayo, que palo Que palo, yo hice un mayo, que palo Dice un orián, eh Que palo, yo hice un mayo, que palo Pa' que respete Que palo, yo hice un mayo, que palo Oye Yo paso y soy loco, y soy padre, y gata y carabalí Yo no paso y no loco, y soy madre, y gata y carabalí Yo de vengo a Cuba, de Cuba estoy aquí Hoy en Nueva York, en el entero, cantando la vida Que palo, yo hice un mayo, que palo Que palo, yo hice un mayo, que palo Que palo, que palo, que palo, que palo Que palo, yo hice un mayo, que palo Como a su silo atrás A veces me pasan en la radio A veces nada más Intemporal de su desarrollo Sigue cruzando amor Es extraño que a los veinte años No se apagó mi luz Oye, yo estoy sentada en el cantón del barrio Como a su silo atrás A veces me pasan en la radio A veces nada más No se apagó mi luz No se apagó mi luz Mucho más Lo que puedo hacer Ya más a que todo lucho No tengo que salir No, 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 no Eso es el año, ya se puede vivir Teniendo que inventar Todo, tú te veas Para ver con el año Yes, no, 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 no se pudieran tener. Gracias por ver el video.